Ingresa siempre al recurso desde el listado de bases de datos del portal de biblioteca o con el link que aparece en pantalla. Bienvenido a Scopus, base de datos útil para revisar indicadores de producción científica en múltiples áreas. Esta base de datos permite el seguimiento de citas, identificación de autores y publicaciones de mayor impacto, así como la creación de alerta sobre nuevos documentos de áreas específicas. Es importante tener en cuenta que su contenido es de tipo referencial, es decir, no proporciona el texto completo del documento a menos que éste se encuentre en modalidad Open Access. Veamos un ejemplo de una búsqueda básica para identificar los artículos más citados sobre la influencia de redes sociales en la participación electoral que hayan sido publicados en los últimos cinco años. Utilizaremos las palabras clave, social media y electoral participation aplicando el operador booleano AND. En este caso dejaremos la opción que aparece por default del lado derecho, título, resumen y palabras clave. Ahí es donde buscará los términos. Limitaremos por año de publicación. En la columna del lado izquierdo observamos filtros que pueden aplicarse a los resultados, fecha, autor, tema, tipo de documento, entre otros. Seleccionaremos artículo. Encontramos 49 resultados. Los ordenamos por las veces que han sido citados y así obtenemos aquellos que son más relevantes. En los resultados también podemos identificar y seleccionar los autores y las publicaciones para ver más información sobre ellos. Si damos clic en el título del registro podemos ver la información detallada del artículo. En la parte superior encontramos las herramientas para guardar o compartir esta información. En la columna derecha encontramos datos que indican el factor de impacto de la publicación, en donde ha sido citado este artículo y otros documentos relacionados con la temática. Si el documento se encuentra en la biblioteca o está disponible en Open Access podrás visualizarlo a través de la opción View at Publisher. Recuerda que la mayoría de registros solo son referenciales. Si tienes dudas o quieres saber más sobre esta base de datos te invitamos a ponerte en contacto con un bibliotecario a través del Centro de Atención Virtual.